Siete sirenas que cantan Tienen las mismas raíces y son del mismo caudal Tienen las mismas raíces, tienen las mismas raíces Y ninguna son igual, no te rías canario Tienen las mismas raíces, tienen las mismas raíces 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 ¡Qué bonitas, qué bonitas las hijas de Juan Sigón! Petilingüe es un fantango que dicen en Agaete que cuando no tienen novio salen con cualquier tolete. Petilingüe es un fantango que dicen en Agaete que cuando no tienen novio salen todas a bailar... ¡Ay, tiling, 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 ay, tiling, tiling, tilos! ¡Qué bonitas, qué bonitas las hijas de Juan Sigón! ¡Ay, tiling, 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 ay, tiling, tiling, tilos! ¡Qué bonitas, qué bonitas las hijas de Juan Sigón! Música En Valle Seco tengo un amor Rosa se llama la bella flor Virgen del Pino, Virgen María Si tú me olvidas yo moriría Un cantar dulce y sencillo Que va repitiendo el eco Brota del alma estaciada Al contemplar Valle Seco Valle Seco Como huele santo mío Una mantilla se pierde De laguna al sobradillo Música En sus campos en Galán El peraño y el rosal Y brina en la de las ramas Y la espiga en el frical Y ya la vista sonora En sus cumbres y en sus valles En sus mujeres hermosas De ojos verdes y buen taller En sus mujeres hermosas De ojos verdes y buen taller Un cantar dulce y sencillo Que va repitiendo el eco Brota del alma estaciada Al contemplar Valle Seco Valle Seco Como huele santo mío Una mantilla se pierde De laguna al sobradillo Valle Seco Como huele santo mío Empezamos con un par de temas Que indican más o menos Lo que puede ser una actuación De nuestra parranda Tanto aires latinos Como canciones de la tierra Y nada, simplemente Desear que pasen un buen rato Con nosotros Que se animen Que canten Que bailen Y en definitiva Que disfruten este ratito Vamos ahora con Un grupo de canciones Con aires latinoamericanos Y vamos a empezar Con una canción Que originalmente Era una habanera Pero por vicisitudes Del destino Se convirtió En una polca Y ustedes van a escuchar aquí Lo que a nosotros Más o menos Nos ha salido Después de 15 años Casi tocándola Con todos ustedes Pulgida Luna Pulgida Luna Ella es trigueña De negros ojos De talla esbelto Y de breve pie De dientes blancos Y labios rojos La más hermosa Y trigueña es La más hermosa Y trigueña es La más hermosa Y trigueña es Ella es trigueña De negros ojos De talla esbelto Y de breve pie Buscala y dile que ni un momento Desde que el alba nos separó No se me borra del pensamiento Ni se me aparta del corazón Ni se me aparta del corazón Ni se me aparta del corazón Buscala y dile que ni un momento Desde que el alba nos separó Unida Luna Del medenero Dígame avance Cuando sufrí Que no me olvide Porque la quiero Que me perdone Si la ofendí Que me perdone Si la ofendí Que me perdone Si la ofendí Buscala y la luna Del medenero Dígame avance Cuando sufrí Gracias Gracias ¡Gracias! 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 que es llanto mío, que de lágrimas le gasto con mi vida. Sufro la inmensa pena de vuestro amigo, siento el dolor profundo de tu partida. Y yo, y yo no sé que tú sepas que es llanto mío, que de lágrimas le gasto con mi vida. Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Si un gar dinero de amor siembra una flor y se va, y otro venirá contigo a ver cuál de los dos será. Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Amada, prenda, querida, no puedo vivir sin verte, porque mi sino es quererte y amarte toda la vida. Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Yo te lo digo mi santa, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. La múcura está en el suelo y mamá no puedo con ella, me la llevo a la cabeza, mamá no puedo con ella. La múcura está en el suelo y mamá no puedo con ella, me la llevo a la cabeza, mamá no puedo con ella. Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella. Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella. Mi niña, mi niña, si tú no puedes con esa múcura de agua, mi niña, llama a San Pedro pa' que te ayude a cargarla. Mi niña, si tú no puedes con esa múcura de agua, mi niña, la llevo a San Pedro pa' que te ayude a cargarla. Y es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella. Y es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella. Mi niña, quien te rompió tu múcurita de barro, con Pedro, quien la rompió pa' que me hiciste llamarlo. Mi niña quien te rompió tu mucurita de barro No te rompió quien la rompió, pa' que me hiciste llamarlo Y es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Y es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella La mucura está en el suelo, ay mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá no puedo con ella La mucura está en el suelo, ay mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá no puedo con ella Y es que 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 no puedo con ella Música A la mar que tú me mandes por agua en un cesto voy Agua no traigo ninguna pero si me mandas voy Pero si me mandas voy, pero si me mandas voy A la mar que tú me mandes por agua en un cesto voy Vente a la mar morena, vente a la mar Si no hay agua en el río, tirate al mar Yo no me tiro al mar, tirate tú Que si me ahogo yo no te ahogas tú Ratón que te pilla el gato, ratón que te va a pillar Si no te pilla esta noche, mañana te pillará Música Que si quieres ser casado con una gata morena Sobrina del gato, pato, panama Música Sobrina del gato, pato, te contento que se ha puesto Se ha caído, se ha matado, panama Música 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 Se ha roto siete costillas El rabo y el espinazo, ya lo llevan a enterrar Música Por la calle del pescado, panama Música Música Por la calle del pescado Música Al olor de la sardina, el gato ha resucitado El gato ha resucitado, por eso dice la gente Siete vidas tiene un gato, panama Música Música Siete vidas tiene un gato Música Por eso dice la gente Siete vidas tiene un gato, panama Música Música Siete vidas tiene un gato Música Tírame limita, tírame limón Tírame la llave de tu corazón Tírame limita, tírame limón Tírame la llave de tu corazón Música Una lunera, cascavelera Dime a Perico, donde te espera Si en Puerto Rico, en la Gomera Debajo de un rico comiendo la breva Si en Puerto Rico, en la Gomera Debajo de un rico comiendo la breva Música Tírame limita, tírame limón Tírame la llave de tu corazón Tírame limita, tírame limón Tírame la llave de tu corazón Música Lluvia la duna, me siento la cuna Lluvia el sol, tírame limón Lluvia la virgen en un corredor Cosiendo la capa de nuestro señor El punto que daba, parecía una flor De las maranillas de la Concepción Tírame limita, tírame limón Tírame la llave de tu corazón Tírame limita, tírame limón Tírame la llave de tu corazón Tírame limita, tírame limón Tírame la llave de tu corazón Tírame limita, tírame limón Tírame la llave de tu corazón Música Bendita mi tierra, Pache Bendita desde aquel día En que el sol besó mi frente Ya aprendí a cantar por días Ah, ah, ah Por el azul de tu cielo Y por el mar que te baña Bendita mi tierra, Pache Viva mis islas Canarias Música Música Bonita la gran Canaria Con el duro por bandera Dorada, fuerte ventura Y la zarote, costela La palma, gobera verde El hierro, la legendaria Y el teide, bola graciosa Bendita tierra, Canaria Música Por el azul de tu cielo Y por el mar que te baña Bendita mi tierra, Pache Viva mis islas Canarias Música Bonita la gran Canaria Con el duro por bandera Dorada, fuerte ventura Y la zarote, costela La palma, gobera verde El hierro, la legendaria Y el teide, bola graciosa Bendita tierra, Canaria Bendita tierra, Canaria Bendita tierra, Canaria Aquí están los pizaflores Los de Barranco, Siberio El uno se llama Juan Y el otro se llama Pedro Hay los pizaflores Son bien queridos En todas partes Donde más queridos Son en Meneguera y Casate En los altos de mi pueblo Están sonando los tambores Queremos que se repitan Canciones de pizaflores A bailar Dame una para cambiar Dame otra para bailar Dame otra para bailar Una casita muy chiquitita Con muchas flores en el jardín Y dentro de ella nos amaremos Si nuestra dicha no tendrá fin Si quieres vamos en mi barquilla Si quieres vamos te llevaré Y cuando llegue a la otra orilla Y cuando llegue a la otra orilla Nuevas canciones te traeré La lechera Si señores Ha puesto una lechería Porque dice Que trabaja Más de noche que de día Hay gente que le gusta La leche baleada Hay otros que le gusta La leche con café Usted que tanto mira Que leche quiere usted Si la quiere bateada O la quiere con café La lechera Si señores Ha puesto una lechería Porque dice Que trabaja Más de noche que de día Hay gente que le gusta La leche baleada Hay otros que le gusta La leche con café Usted que tanto mira Que leche quiere usted Si la quiere bateada O la quiere con café Mi guita Ya, 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 ya Mi guita Mariquilla al pino, la de San José, se quiso casar sin saber coser Pobrecillo novio, ay pobre Rafael, pobrecillo novio, ay pobre Rafael Aunque eres muy bonita y luce bien el tipo, no sabes cocinar ni entregar el piso Pobrecillo novio, ay pobre Rafael, pobrecillo novio, ay pobre Rafael Que contenta tan que ya lo pescate, ahora este hace como viaja el calle Pobrecillo novio, ay pobre Rafael, pobrecillo novio, ay pobre Rafael De las nueve de la mañana, al anochecer, que estás en la ventana y la cama sin jacer Pobrecillo novio, ay pobre Rafael, pobrecillo novio, ay pobre Rafael Te metiste en la cocina, el día de San José, se jincó el sancocho, se murió Rafael Pobrecillo novio, ay pobre Rafael Pobrecillo novio, ay pobre Rafael Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz ¡Muchas felicidades Cecilia! ¡Y que cumplan muchos más! Cuando yo supe quererte, te abrazaba yo en el puente, nos hicimos de un calor. En las tardes tan serenas, por las verdes arboledas, me robaste el corazón. Luego vino un tiempo de agua, ya no supe dónde andabas y todito se acabó. Para colmo de mi suerte fue creciendo la corriente y hasta el puente se rompió. El puente roto lo llamo yo, por tu cariño que es el razón. Así dejaste mi corazón, hecho pedazos por tu traición. Ahora suena el puente roto yo, abrazado al poneón y te acuerdas de mi amor. Porque así son las mujeres, cuando el hombre mal la quiere, siempre va la contradicción. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Cuando yo supe quererte, te abrazaba yo en el puente, nos hicimos de un calor. En las tardes tan serenas, por las verdes arboledas, me robaste el corazón. Luego vino un tiempo de agua, ya no supe dónde andabas y todito se acabó. Para colmo de mi suerte fue creciendo la corriente y hasta el puente se rompió. El puente roto lo llamo yo, por tu cariño que es el razón. Así dejaste mi corazón, hecho pedazos por tu traición. Ahora suena el puente roto, abrazado al poneón y te acuerdas de mi amor. Porque así son las mujeres, cuando el hombre mal la quiere, siempre va la contradicción. El puente roto lo llamo yo, por tu cariño que es el razón. Así dejaste mi corazón, hecho pedazos por tu traición. Ahora suena el puente roto, abrazada al poneón y te acuerdas de mi amor. Porque así son las mujeres, cuando el hombre mal la quiere, siempre va la contradicción. Somos costeros, areando vela, largando el viento, la rumantera. Que ya rompen, torrillero, burronera, con tu ron. Hoy no cantamos, sardinas frescas, hoy leonamos, ¡viva la fiesta! Que ya rompen, torrillero, burronera, con tu ron. El rocote no brilla, compadre, porque es peje de altura y pelea. Pero déjelo estar que yo tenga, vuelve el niño y gana de la buena. Es mi niño moreno y tan alto, que no pasa su gusto esa puerta. Yo soy chica y también morelita, es traída en cintura y dispuesta. Somos costeros, areando vela, largando el viento, la rumantera. Que ya rompen, torrillero, burronera, con tu ron. A él le toca pecar en el agua, y me toca pecar a mi tierra. Esta noche lo hindo en la taifa, y después lo entramayo en la iglesia. Yo no tengo la culpa, compadre, de quererlo y querer que me quiera. San Cristóbal la tiene todita, que el de abajo empezó con su fiesta. Somos costeros, areando vela, largando el viento, la rumantera. Que ya rompen, torrillero, burronera, con tu ron. Hoy no cantamos, sal sin las frescas, hoy te unamos, viva la fiesta. Que ya rompen, torrillero, burronera, con tu ron. Burronera, con tu ron. Burronera, con tu ron. Con tu ron. Puede, pero ya rompen, torrillero, burronera, con tu ron. La gloria, con tu ron. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis. Si pasan malos ratos me los perdonan, que paso soy la dueña de tu persona. Pues si tú eres la dueña de mi persona, ven acá y dame un beso blanca, mano más. Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante, a la media vuelta vamos a empezar. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis. Eso de darte un beso no me conviene, el día que sea tuya aquí me tiene. Y a la segunda noche vuelve al oído, buena noche Marama, como te ha ido. Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante, a la media vuelta vamos a empezar. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis. A mí me ha ido bien, a Dios la gracia, que tengo preparada una calabaza. Esa calabacita yo no la quiero, que me han dicho que tienes amores nuevos. Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante, a la media vuelta vamos a empezar. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis. Esos amores nuevos te han engañado, te miran la cabeza pa' otro lado. A mí no me la miran tan fácilmente, donde la tengo ahora la tengo siempre. Dos pasos pa'lante, cuatro y dos son seis, da la media vuelta y ocho dieciséis. Dos y dos son cuatro, dos pasos pa'lán, seis y dos son ocho, vamos a acabar. Dos pasos pa'lante, cuatro y dos pa'lán, da la media vuelta vamos a empezar. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis. Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lán, da la media vuelta vamos a empezar. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis. ¡Gracias! 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 Cuando decides tú volver, estoy a tu disposición No más no quiero que después me digas otra vez adiós No más con esa condición vuelvo contigo nada más Pero prometete una vez que no me vuelves a dejar No vaya a ser que tarde o temprano Tus ilusiones no sean las mías Y con el tiempo si pronto no vuelves No bien te olvido, no bien te olvidas Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una engrada, por una engrada que me ha jugado una cruel traición Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una engrada, por una engrada que me ha jugado una cruel traición Y yo, a ti, no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal Y yo, a ti, no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal Con el ratito lo traigo en mi cartera, donde se guarda el tesoro más querido Y puedo verlo a la hora que yo quiera Aunque tu amor para mí ya esté perdido Y te deber, y te deber, y te deber Y aunque te escondas y tomarte de mi vista Y si yo pierdo mi cartera sin querer De nueva cuenta te mando un retratista Yo te deber, y te deber, y te deber Aunque te escondas y tomarte de mi vista Y si yo pierdo mi cartera sin querer De nueva cuenta te mando un retratista Aunque nunca estuve así enamorado No sentí jamás Esa sensación, la gente en la calle parece más buena Todo es diferente, gracias al amor La felicidad ¡Ajá, ajá, 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 ajá! La felicidad ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! La felicidad ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! Me da yo tu amor ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! Hoy vuelvo a cantar ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! Gracias al amor Si Adelita se vuelan con otros, la seguiría por tierra y por mar Y si por mar en un buque de guerra, y si por tierra en un tren militar Y si acaso yo muero en la guerra, y si mi cuerpo en la sierra va a quedar Adelita por Dios te lo ruego, que por mí no vayas a llorar ¿Qué te pasa chiquillo qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa Y hasta ahora lo supe de repente, cuando oí pasar la vista y ella no estuvo presente La de la mochila azul, la de ojitos dormilones Me dejó gran inquietud y bajas calificaciones Y al recreo quiero salir, no me divierto con nada No puedo leer ni escribir, me hace falta su mirada Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tanto temprano seré tuyo, mía tú serás Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones Y nos dieron las diez y las once, las doce la una y las dos y las tres Y desnudos a la noche se nos encontró la luna Y nos dieron las diez y las once, las doce la una y las dos y las tres Y desnudos a la noche se nos encontró la luna Gracias Esta es la última Pero de verdad, para nosotros, como dije al principio Ha sido un verdadero placer estar esta noche aquí con ustedes Compartiendo este ratito Con las maravillosas parrandas que nos acompañan Y sí me gustaría, antes de despedirnos Dar nuestro mayor agradecimiento a dos personas Que nos acompañan esta noche en el escenario Aquí a mi vera, al lado izquierdo, el compañero Eleazar Que ya es casi de la familia Y por el lado derecho A un compañero de patiga, de parranda, de fiesta, de madrugones Y de buenos quesos Y de viajes y de vamos, de aguantarme días y días Como es el amigo David Rodríguez, el majorero Que ha tenido a bien acompañarnos esta noche Chiquillo, de verdad, de parte de la parranda al botellín Muchísimas gracias Es majorero y majadero también, no creas tú que no El Neymar la sucedió Es maravilloso que la gente y la media ¡Eso lo ha generado y bueno! ¡Eso lo ha generado y bueno! ¡Eso lo ha generado y como plus! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!